Ofrezco ponernos en pie de manera sólida, como hemos tenido por costumbre, saliendo de las crisis que en Euskadi hemos padecido en los años 80, en los años 90, la última del año 2008, una crisis financiera de la que veníamos saliendo ya hasta febrero de este mismo año, y ofrezco todo el compromiso que ofrecí también el año 2012 para salir de la crisis lo más fortalecidos, lo más juntos posible. Yo tengo muy claro que tenemos que priorizar la garantía de los servicios públicos, la garantía de los servicios públicos, apostando también por las políticas sociales, garantía de los servicios públicos nos lleva a identificar bien lo que son los servicios que son competencia del propio gobierno, como son salud, educación, protección social, no dejar a nadie atrás, priorizar por lo tanto lo que es la ayuda para las personas y colectivos más vulnerables, y en ese sentido mirar también a futuro con confianza, con esperanza, con la experiencia adquirida también de lo que hemos sabido gestionar en estos últimos años atrás para salir de crisis anteriores. Nada de recortes en lo que son las políticas públicas y efectivamente tendremos que ir adecuando el presupuesto, priorizando, pero priorizando, insisto, manteniendo las políticas públicas sociales, manteniendo también lo que es la innovación, porque es la base de la competitividad para la generación de economía en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!